Hasta cuando las sotanas ven pidiendo a las lesbianas Hasta cuando los putes ven poniéndonos su ley Batalla de represión De los patos y del patrón Hasta cuando roban tierras, salman muchachos de guerra Hasta cuando roban tierras, salman muchachos de guerra Hasta cuando el Estado concediendo al patrón Hasta cuando el Estado concediendo al patrón Batalla de represión De las altas indivisiones Hasta cuando las sotanas ven pidiendo a las lesbianas